Bueno, aquí estamos otra vez. Buenos días a todos. Hoy les enseñaré a hacer estacas de lo que son esta planta que se llama azalia. Yo voy a escoger no estas ramitas grandes, sino que las ramas estas de aquí de abajo, porque a mí me estorban mucho ya que es un bonsai, como aquí ya lo ven todo, está la forma del tronco, la raíz, solo que le falta dar forma a las hojas, a las ramas. Y bueno, vamos a necesitar nuestras pinzas, que tienen que estar desinfectadas, pero estas no están desinfectadas porque no me importa nada. Así que no importa si no están o si están o no están desinfectadas. En el caso, yo aquí ya tengo unos que aquí se ven donde cortamos algunos. Que son los que están aquí. Y les voy a enseñar cómo tener esta parte. Bueno, primero vamos a arrancar este porque está muy grande. Como ven, salía de la raíz. Ahora nos va a quedar así. Todamente plano. Lo que tenemos que hacer es... hacerle un pico que quede hacia abajo. Siempre hay que tener cuidado de que las hojas las pongamos hacia donde crecen, no al revés, de lo contrario se va a morir la planta. A este tipo de estacas se le tiene que quitar el ápice de la yema, de lo que es la rama. Ahora vamos a arrancarlos así, pero un poquito más para abajo. Justamente donde está la última yema, ahí la vamos a dejar. Aquí como tiene varias chiquitas, las vamos a ir arrancando. Ya que puede perder mucha energía nuestra estaca. Entonces, esto ya nada más se va a encajar en la tierra, que yo voy a hacer con varios vasitos de estos. Se van a encajar en la tierra, justamente como por aquí de este tamaño, un poquito más si se le desea quitar. Bueno, por ejemplo, en este caso, son dos ramitas de una misma. Si se quita esta, se va a hacer un poquito más grande el tamaño en el que se tiene que encajar en la tierra. Estas yemas de aquí de abajo se van a convertir en raíces, o no simplemente eso, sino que les va a salir raíz por donde sea. Luego las hojas estas van a hacer que crezcan más hojas y ramas. Y esa es una forma de reproducir la salia. Y bueno, eso ha sido todo. Acuérdense de suscribirse y visitar la página de Plantmen 1 si quieren saber más sobre tipos de plantas. Acuérdense que en la página de Plantmen 1 está en últimas publicaciones en la parte izquierda superior donde dice blog. Ahí están todas las cosas que se necesitan para saber sobre las plantas y su reproducción. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.